Buenas noches a todos, decidí hoy subir a cantar a estos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno, pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción, amiga, marica ya. La veo sufriendo sola aunque lo niegue, se muerde los labios pa' poder ser fuerte, cuántas horas de llorar son suficientes, pa' entender que no es amor así que suerte, ella trata de aguantar y no se enoja, te dan más amor porque no quiere perderte, pero que va, ya por ti no llora más, hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada, amiga, deja solo a ese payaso, si le pagarán por hacerte sufrir ya sería millonario, desde ahora se convierte en adversario y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan, esta noche va a cumplir con mi misión, es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo. Otra vez te falla y dice que lo siente, ya tiene el truquito ese pa' convencerte, la rutina es que con otra se divierte, llega a casa y quiere hacerse el inocente, tiene cara pa' comprarte con detalles y una labia, digna de recuperarte, pero que va, tú por él no lloras más, dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada, amiga, deja solo a ese payaso, si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario, desde ahora se convierte en adversario y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan, esta noche va a cumplir con mi misión, es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo. Donde no te buscan no haces falta, pero esto va para todas, demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta si te quiere volver a ver llorar, así que arriba de esas copas, salud. ¡Gracias!